hola cómo están queridos troopers el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a hablar de las civilizaciones del age of empire 2 pero a diferencia de otros vídeos en este no lo haremos de una perspectiva de los bonus o las unidades únicas de cada civilización sino que más bien vamos a intentar hacer algo bien divertido que va a ser asociar un país contemporáneo a cada civilización y aunque esto puede ser difícil en algunos casos porque muchas civilizaciones en verdad están relacionados con más de un país actual de todas formas vamos a tratar de elegir el país que más se acerca a la esencia de la civilización en términos de cultura puede ser lengua o posición geográfica incluso así que vamos a comenzar la primera civilización en este caso son los bizantinos recordemos que los bizantinos eran conocidos también como el imperio romano de oriente que surgió básicamente cuando roma fue muy grande se tomó la decisión de que era más fácil o se podía hacer una mejor administración al separarlo en dos el imperio romano de occidente y el imperio de oriente debemos recordar que el imperio romano de occidente cayó es decir acabó aproximadamente mil años antes que el imperio romano de oriente y de hecho en este juego no sale el imperio romano como tal ser el imperio romano de oriente que es el imperio bizantino si bien en la actualidad la posición geográfica correspondería a turquía es decir la posición del imperio bizantino como tal corresponde a turquía actualmente la cultura del imperio bizantino era más bien una cultura occidental mientras que la cultura de los turcos es una cultura más de medio oriente más árabe entonces por ese lado si bien la posición geográfica corresponde a turquía creo que no sería adecuado asociar turquía con los bizantinos y de hecho el idioma del imperio romano en sus inicios y en gran parte del imperio romano como todo fue el latín sin embargo los bizantinos cuando fueron adquiriendo cada vez más poder decidieron dejar como idioma oficial el griego porque claro ellos tienen una gran influencia griega de hecho muchos historiadores argumentan que el imperio vicentino en realidad el imperio romano como un todo no era más que el imperio romano en una alianza militar con extremitar estratégica con los griegos que sería como el imperio romano de oriente porque a la larga el imperio romano de oriente tenía su propia cultura y claro compartían algunas cosas con el imperio romano de occidente pero de todas formas llegó a ser como un estado que tenía su propia identidad entonces en ese sentido yo creo que lo más adecuado sería en el caso de los bizantinos elegir en grecia que no está tan lejos geográficamente de hecho esta es parte fue en gran parte del imperio romano de grecia fue gran parte del imperio romano un territorio del imperio romano lo que hoy es grecia al menos y los bizantinos también hay que recordar que tuvieron mucha influencia en otras culturas y algo que no muchos saben es que los bizantinos tuvieron y tienen una gran influencia en la cultura rusa en los rusos que suene muy extraño o sea como que tienen que ver los rusos con los bizantinos pero si se pueden analizarlo no están tan lejos pero tuvieron una gran influencia en términos de arquitectura y en términos religiosos y culturales pero claro en términos étnicos están muy lejos de ser los rusos pero se dice de alguna forma que los rusos tomaron está el relevo de los bizantinos en términos históricos pero los que hicieron que su cultura no se desapareciera completamente porque recordemos que los bizantinos fueron invadidos por los turco tomar que a diferencia de lo que muchos podrían pensar en su capital estambul que era antiguamente constantinopla no se llama estambul desde hace mucho tiempo uno pensaría que el nombre fue cambiado hace miles de años cientos de años pero en realidad el nombre fue cambiado sólo aproximadamente 100 años atrás quizá un poco más un poco menos pero no mucho tiempo entonces hace no tanto tiempo seguía siendo la capital de turquía constantinopla que es actualmente estambul así que eso le asignamos a los griegos pueden haber discusiones y si cualquier cosa me lo dejan en los comentarios los tártaros y a los tártaros les voy a decir inmediatamente los tártaros serán noa en términos étnicos eran grupos turquicos o sea relacionados con los turcos con los yus y todo eso y en términos geográficos vivían en lo que en en el medio de asia digamos cerca de mongolia entienden entonces entre mongole y rusia lo que sería hoy mongolia y rusia en el como en el límite digamos entonces realmente no me atrevo a asignar a los tártaros a un país en particular un país contemporáneo porque de hecho en rusia hay un lugar que se llama rastaria que está relacionado justamente con los tártaros pero en términos étnicos no tienen nada que ver con los rusos o no mucho que ver al menos en términos en términos geográficos sí y en términos de arquitectónicos también podría ser pero en términos culturales son más parecidos a los mongoles pero en cualquier caso quizás si tuviéramos que hacerlo serían los mongoles pero no sé si casa también porque además existen los mongoles que están asociados claramente a los mongoles entonces los tártaros al ser una tribu nómada de origen turco que no está tan lejos por cierto que está en una zona entre rusia mongolia y que su arquitectura es un poco en herencia medio rusa medio oriental es complicado entonces yo no lo voy a asignar ningún país a los tártaros pero ustedes ya se hacen una idea de lo que son los tártaros al menos eso es importante igual los celtas los celtas es más difícil de lo que podrían creer en realidad aunque no tanto porque yo creo que todos asociamos los celtas a escocia principalmente por la campaña de william wallace en el juego en que uno tiene que pelear con william wallace y todos sabemos que william wallace era escocés y uno juega con los celtas pero pero el concepto celtas es mucho más amplio que eso y de hecho gran parte de las etnias de europa y como se le dice indoeuropeas están asociados con la etnia celta los ibéricos los galos que estaban en francia ibéricos de españa por eso la península ibérica e incluso los britanos los britanos de lo que hoy es gran bretaña están tras tienen origen celta pero todas esas que esas etnias que les mencioné al final no perduraron los ibéricos no perduraron los galos no perduraron los britanos tampoco perduraron y podríamos decir que actualmente el único país que tiene etnia celta y también germánica son los escoceses son los únicos que mantienen esta etnia celta y mezclado con germánica no es pura pero las formas entonces efectivamente efectivamente rick a los celtas les vamos a asignar a escocia los lituanos de lituanos a los que existe un país que se llama lituania para los que no saben dónde está ubicado está ubicado en europa en el noreste cerca de rusia y polonia y en términos étnicos ellos son digamos vikingos o sea son escandinavos en términos étnicos pero obviamente están mezclados con germánicos y bueno está claro que lituania lituania tiene que ser los lituanos tienen que ser lituania entonces vamos a ver la bandera que en verdad se me olvida no me las sé todas de memoria es difícil memorizar las todas me sé muchas pero no todas entonces tengo que buscarla por eso me demoró un poco a veces entonces los lituanos están asociados a lituania claramente que en verdad no ha cambiado mucho desde entonces o sea ha seguido hasta ha estado siempre ahí lituania los lituanos han estado siempre en el mismo lugar no han tenido grande expansión ni tampoco han sido han sido dominados ciertamente pero no han sido invadidos los chinos bueno los chinos civilización milenaria probablemente la más vieja del juego junto con los mayas probablemente 2000 antes de cristo los chinos claramente tan asociados a china no es difícil y vamos a ver que los chinos como civilización muy poderosa desde tiempos inmemoriales no sólo ahora tuvieron gran influencia y dominio sobre muchas otras de las civilizaciones tanto lo que conocemos tradicionalmente como oriental como en lo que conocemos como el sudeste asiático y bueno los chinos claramente están asociados a china y los chukuknu no sé cómo se pronuncia claro ellos y los chinos inventaron esa ballesta que era como la metralleta de esos tiempos en que se podía disparar más de un más de una flecha a la vez como presionando la especie de gatillo me imagino y claro los chinos inventaron esa arma y por eso en el juego hicieron esos arqueros de chukuknu que tienen esa esa ballesta que dispara múltiples flechas efectivamente existió y se usaban se dice que no era tan precisa pero de todas formas están los cumanos los cumanos están asociados si no me equivoco a campo a camboya o cambodia que era los 12 es es correcto cambodia es un país que en realidad tiene un nombre más largo oficial pero todos lo conocemos como cambodia o los que lo conocemos bueno yo no sé si lo conocía antes de esto es un país del sudeste asiático que está muy cerca obviamente de vietnam irlandia todos esos países y si no me equivoco esta es la bandera de cambodia déjenme confirmar perdón perdón no están asociados a cambodia no están asociados a cambodia esos creo que son los gemeres si no me equivoco los gemeres me confundo entre los litores los gemeres en realidad están asociados a kazajistán ciertamente están asociados a kazajistán que esta es la bandera que aparece como símbolo de la ONU o algo así si esto a mí me recuerda como a la nación de unidad y eran claro estaban asociados territorialmente y en términos étnicos y culturales podríamos decir estaban asociados principalmente a kazajistán especialmente a la parte occidental pero los romanos también tuvieron presencia en romania muy importante tuvieron presencia en romania estuvieron en transilvania entonces esa es como un poco la razón porque los romanos tienen una cultura un poco no sé cuando yo pienso en los romanos me imagino algo un poco más extraño no tan europeo entonces claro porque ellos están emparentados un poco con esta cultura más oriental europea eso es como un mix y en el juego se representa un poco con esa esa arquitectura que les muestran en las construcciones que una arquitectura un poco más no es ni oriental ni occidental es un poco rara es como un poco de los romanos etcétera y si bien tuvieron influencia en romania un poco en hungría ellos en términos étnicos están más relacionados con la gente de kazajistán vamos a ver a los francos los francos están claramente ni siquiera lo vamos a pensar pero vamos a explicar un poco con francia que ocurre los francos convivieron por mucho tiempo con el territorio romano al principio como enemigos como estiles porque recordemos que eran grupos bárbaros los francos pero al poco tiempo se hicieron aliados de los romanos y de hecho lo ayudaron en muchas batallas contra los otros invasores como en el caso de atila por ejemplo los francos fueron aliados de los romanos y los romanos les cedieron este territorio que se llamaba la galia que es lo que actualmente conocemos como francia principalmente y los francos tienen una particularidad que fueron fueron las la civilización el pueblo que tomó el estandarte o el relevo del imperio romano de occidente una vez que cayó claro un un relevo bastante no fue tan después fue mucho fue en realidad no fue como que cayó inmediatamente no pasaron varios siglos realmente es como que no había nada claro en europa como europa necesitaba tener un imperio fuerte para tener orden si no no funcionaba y como en el sí y cuando claro estaban llegando por el norte de los escandinavos estaban llegando por el sur los sarracenos o por el este bueno por el sur desde áfrica y por el este desde españa y por el otro lado los magiares los francos y esto se representa muy bien en la campaña en una en una misión del juego que sale carlos martel los francos logran detener a los sarracenos y se consolida lo que se conocería como el imperio carolingio que sería como como les dije que tomaría el bastión del imperio romano de occidente y sería el imperio más poderoso por un tiempo en europa entonces los francos tomaron un poco está está esta grandeza de roma entre comillas hoy lo intentaron hacer que los europeos tuvieron por muchos años y hacen hasta no tanto una ligidad que una obsesión con retomar con retomar ese poderío de roma pero nunca lo lograron nunca lograron hacer el imperio tan fuerte como roma y siempre tuvieron una obsesión de hecho es lo mismo que pasó con el sacro imperio romano que de aquí nace de hecho de los francos y después se trasladan a los germánicos con barba roja y todo eso pero siempre tuvieron esa obsesión de lograr retomar ese poder de europa como con el imperio romano pero nunca lo lograron y de hecho hitler también trató de hacerlo por eso se llama el tercer rey y todo haciéndole un poco honor a este el imperio romano el sacro imperio romano germánico que como les dije es una falsa y les vamos a explicar por qué cuando lleguemos a los tutores porque es una falsa ese nombre pero eso los francos son franceses principalmente podrían decir belga también sí pero digamos francia porque un país más grande los búlgaros bueno los búlgaros claramente están relacionados con bulgaria y la bandera de bulgaria es la que sigue vamos a ver es esta es como una bandera de italia pero da la vuelta cierto los búlgaros recordemos que bulgaria está muy cerca de turquía grecia y de hecho bueno hay vecinos de macedonia también y de hecho en los tiempos de los tiempos antiguos los tiempos más o menos del juego estaba muy cerca del imperio bizantino y de hecho los bizantinos tenían más que influencia de hecho tenían dominio sobre los búlgaros los búlgaros están dominados ciertamente por los bizantinos pero lograron liberarse lograron liberarse con ayuda de algunos aliados y logran derrotar al imperio bizantino cuando el imperio bizantino ya estaba en su declive como antes de poco antes de que cayeran ante los turcos romanos antes de que fuera conquistada su ciudad entonces los búlgaros son vulgares claramente los godos los godos aquí puede haber un poco de polémica pero voy a hacer igual los godos están asociados principalmente a dos etnias que se separaron que son del mismo origen godo que son los piscigodos por un lado y los otros godos no sé en realidad no se sabe bien por qué separaron pero claro yo me imagino que los los otros godos dijeron no quiero formar mi propio imperio con juegos de azar y mujeres suelas o no sé yo quiero casarme con nuestras primas y los otros dijeron nada nosotros no nos vamos a casar con nuestras primas y que se fueron entonces el imperio romano le se dio a los visigodos lo que sería la península ibérica de hispania como le llamaba y los visigodos se asentaron ahí entonces por ese lado los visigodos podríamos relacionarlos directamente con los españoles aunque después fueron dominados por los árabes y se produjo una mezcla y todo pero los godos con los españoles pero por otro lado los otros godos una vez que cayó el imperio romano se sentaron en lo que hoy día es italia entonces a los jugadores podemos asignar tanto españa como italia españa por el lado de los visigodos e italia por el lado de los otros dos que recordemos en esta famosa batalla de los campos catalánicos que es una de las misiones de la campaña de atila atila fue ayudado si no me equivoco por los otros dos y el imperio romano occidente fue ayudado por los visigodos es una batalla en que es común de madre como dicen cierto es una buena campaña en verdad es bastante entretenida esa esa misión pero si los godos españa e italia como dije luego en españa serían dominados por los musulmanes los sarracenos y en el caso de italia por los otros dos fueron dominados por los lombar en el norte los vietnamitas los vietnamitas bueno claramente los vietnamitas están asociados a vietnam qué se puede decir de los vietnamitas son del sudeste asiático por cierto obviamente podrían estar relacionados con otras civilizaciones y efectivamente como los malayos por ejemplo con realidad los gemeles si los gemeles pero de todas formas los vietnamitas claro son los vietnamitas son en sí mismos vietnamitas por eso está como una civilización aparte los vietnamitas fueron dominados por mucho tiempo por los si no me equivoco por los chinos hasta aproximadamente el año 1000 donde después de grito donde pudieron liberarse y claro actualmente son famosos entre comidas famosos célebres por la guerra de verdad tristemente célebres por una guerra la guerra de vietnam ciertamente y ellos estuvieron antes de eso de mucha colonización de parte de francia hasta que se liberaron no tanto tiempo atrás 80 años atrás 70 años se lograron liberarse francia y claro luego vendrá la guerra se fueron tiempos muy difíciles me imagino para ese país así que claro los vietnamitas son relacionados con vietnam ciertamente los ingleses este es fácil obviamente obviamente es inglaterra que en el juego le llaman los britanos cierto en el juego le llaman los britanos y está bien pero qué ocurre lo claro los britanos fueron el pueblo nativo que habitó la zona que hoy en día conocemos como gran bretaña pero los britanos perecerían porque en primer lugar fueron dominados por los romanos recordemos que el imperio romano llegó hasta hasta la gran bretaña hasta la mitad aproximadamente hasta londres hasta que se hagan una idea y los britanos fueron renegados hacia más en el norte y fueron dominados tenían que pagar impuestos a los romanos una vez que los romanos decaen cuando ya estaban a punto estaba a punto de colapsar el imperio caer a manos de muchos bárbaros los britanos los romanos dejan esa posición se van de gran bretaña y los britanos retoman la isla pero qué ocurre llegaría otro pueblo germánico porque los britanos como les dije son de origen celta pero llegarían otro pueblo germánico los anglosajones del norte de alemania y se asentarían y conquistarían de hecho gran bretaña y conquistarían a los britanos y de hecho los britanos desaparecieron o sea su lengua desapareció probablemente de inglés tiene alguna relación con él no estoy seguro pero de quizás alguna relación tendrá con el tema de los britanos pero lo que conocemos inglaterra hoy es básicamente anglosajón y también un poco normanda por el lado de recordemos que gran bretaña luego fue lo que los sajones fueron invadidos por los franco normandos porque guillermo de normandía entonces ahí de ahí viene mucho la herencia que ya venía del latín antes quizás digamos los britanos tenían mucha herencia del latín porque estar dominados por el imperio romano luego llegan los los sajones se pierde esa herencia del latín pero llegan los franco normandos y vuelve la herencia del latín y por eso muchas palabras y muchos términos sobre todo formales están relacionados con el latín en el inglés si ustedes lo analizan la mayoría de las palabras formales son muy parecidas al español o al portugués o idiomas que provienen del latín y es por eso porque la realeza en gran bretaña utilizaba palabras hablaba en latín porque eran franco normandos los malayos hay bueno en los britanos los puse ingleses y no gran bretaña porque claro ya separamos de entre escocia entonces recordemos que gran bretaña está formado por escocia gales e irlanda entonces si ya los separamos vamos a poner solo inglaterra los britanos los malayos los malayos están relacionados con malasia que si no me equivoco esta es la bandera y no sólo con malas y en realidad están relacionados en la etnia malaya está relacionado con singapur malasia e indonesia principalmente también otras partes incluso como vietnam pero principalmente estas partes de estos países que mencioné y puse y malasia porque se parece más al nombre aunque no necesariamente el nombre está relacionado con directamente malasia con los malayos a lo mejor sí pero por lo que leí no necesariamente los malayos fueron un imperio poderoso y aproximadamente desde el siglo 8 hasta el siglo 15 14 en realidad finales del 14 del sudeste asiático muy cerca de los gemeles los comanditos de esto pero ellos fueron dominados por mucho tiempo ellos fueron muy poderosos pero en su época ahora pero luego ellos fueron dominados fueron dominados por otra tribu que si no me equivoco eran los gemeles si no me equivoco eran los gemeles los que fueron dominados y claro los malayos eran muy poderosos famosos por usar elefante y todo eso pero ellos perecieron igual si no apetecieron en realidad totalmente porque su estoy seguro si la lengua de sus países es el malayo como se llama pero ellos están directamente relacionados con la gente de indonesia de singapur y malasia todavía se mantiene esa cultura de los malayos si bien fueron dominados y el imperio nunca pudo volver porque claro el imperio tuvo su boca ahora y hubieron varios intentos por hacer de que volviera pero siempre fueron dominados no siempre pero luego cuando estuvieron luego de su boca ahora siempre fueron dominados por otros los japoneses los japoneses claramente están relacionados con japón y aunque estén no lo crean en realidad no siempre han hecho anime no siempre han hecho anime también tenían otras cosas y esta bandera está lo que simboliza a lo mejor todos lo saben no sé si todos lo saben o no pero simboliza el sol porque recordemos que japón es la tierra del sol naciente de hecho eso es lo que significa el nipón que es el japonés japones nipón y en español también le decimos nipón a veces como en términos más poéticos pero claro lo conocemos más como japón y esto simboliza un sol por la tierra del sol naciente pero la bandera antigua era más claro la bandera antigua tenía los rayos no me gustaba mucho parecía un circo algo así pero la bandera antigua tenía los rayos de sol entonces se veía inmediatamente que era el sol naciente que representaba el sol la bandera de japón y recordemos que los japoneses provienen en términos étnicos desde los chinos de los chinos pero claro tienen sus diferencias y luego tuvieron una gran no sé no no es la palabra influencia dominaron por mucho tiempo a los coreanos tuvieron más tus conflictos con los coreanos quizás porque su hilda era muy pequeña no sé porque bueno esos tiempos todos querían dominar a todos pero sí y claro son famosos por sus samuráis ciertamente como en el juego de la unidad única es el samurái efectivamente son famosos por el samurái y bueno como dirige no sólo no sólo dan y medio en los japoneses cierto y esto representa es el dato curioso de los japoneses que no es tan curioso en verdad lo buscan es fácil de encontrar están los gemeres por ahora los gemeres están relacionados con cambodia hoy también pueden estar relacionados con tailandia no me equivoco está en cambodia están relacionados con tailandia pero principalmente con cambodia o sea incluso con vietnam pero ya están los vietnamitas los están relacionados con tailandia y cambodia principalmente los gemeres los gemeres en sus ejércitos efectivamente tenían caballería y elefantes y infantería no contaban con muchos que no según lo que averigüe no me acuerdo si en el juego tiene muy buenos que los o no creo que si tienen buenos arquero pero también tienen buenos elefantes no sé si el bonus de las granjas en el juego está por alguna razón histórica no encontré nada respecto a eso pero los gemeres fueron me confundo pero creo que los gemeres que ejercieron de hecho sí creo que ejercieron mucha influencia tuvieron dominio sobre los malayos por mucho tiempo luego de que pasara la época dorada de los malayos y estuvieron mucha influencia y de hecho si los java como se llamaban aquí estuve leyendo y claro los java que son relacionados a los gemeres tuvieron mucha influencia mucho dominio sobre los malayos y no dejaron que volviera a su época dorada los malayos entonces avanzar de edad rápido no les sirvió de nada los malayos por eso no hubieron lo suficiente por otro lado están los mongoles que los mongoles claramente están relacionados con mongolia que es esta bandera que jamás había visto en mi vida o sea yo creo que las demás no sé como que me hacía una idea como cuando la belleza así parece como de no sé de palacia aunque creo que nunca había visto tampoco pero esta de los mongoles jamás la había visto así que busquenla si quieren pero claro está cortada pero es muy rara y claro los mongoles están relacionados con los mongoles recordemos que giskan que vivían en la estepa muy buenos peleando en caballos tirando flechas eso el juego lo refleja muy bien porque eran famosos por ese tipo de guerra con mucha movilidad por eso derrotaron a los europeos porque ellos estaban acostumbrados a la guerra como de tanques de que iban con la armadura pesada y peleaban cuerpo a cuerpo pero llegaron luego los mongoles con estos arquero a caballo disparando corriendo nomadas etcétera y eran una pesadilla para los europeos entonces para ellos era muy difícil contratar a los mongoles por eso se expandieron se expandieron tanto y bueno si los mongoles claramente están relacionados con mongolia no hay más que decir no hay ninguna duda de eso nadie lo duda por otro lado están los firmados los de hermanos están asociados con birmania miren la sorpresa que si no me equivoco la bandera de birmania es esta que está aquí déjenme tengo mi presunción pero es esta sí los birmanos son del sudeste asiático también yo no tenía idea en verdad donde eran los birmanos había escuchado y hermanos obviamente como país pero no tenía que estar me imagina que estaba en europa es del este o quizá que ahí entre asia pero no del sudeste asiático y claro los birmanos están relacionados claramente con birmania no ha cambiado mucho eso en verdad limita con india o sea tienen alguna herencia de la de la india y también con tailandia entonces la tailandia es como una mezcla está en todos lados de tailandia la tailandia aparece en todos estos los gemeres los humanos todos no no los cumanos pero sí esos son los birmanos birmania no hay nada que decir los persas los persas están relacionados con irán no confundir con irak ya irán es esta la bandera irán están relacionados con irán y los presos son famosos porque toda su historia o al menos en toda la historia occidental aparecen los persas cuando hablamos de los griegos y antes de hecho o sea primero hablar partiendo por mesopotamia y todo eso ya aparecen los persas luego hablando de los griegos aparecen los persas alejandro magno se pelea contra los persas y así etcétera siempre los persas tuvieron como que siempre tuvieron conflicto con la cultura occidental siempre fueron muy difícil de enemigos de la cultura occidental los persas y claro corresponde a lo que es irán principalmente y entonces una parte de lo que sería como irán tiene está relacionado mesopotamia pero eso está más en irak en realidad entonces claro los persas y ofrecerán muy de hecho un dato interesante la película dice que la primera vez que un ejército europeo se enfrentó a elefantes de guerra que es la unidad de los persas fue alejandro magno cuando se enfrentó al ejército del rey darío tercero de persia y se dice que esa fue la primera vez entonces yo imagino que ese ejército de haber tenido mucho miedo porque claro no es como uno ahora que va a un zoológico y puede ver un elefante en esos tiempos no entonces probablemente esos soldados jamás en su vida habían visto un elefante quizás habían escuchado hablar de que existían una fiesta gigante pero uno no se puede imaginar con unos con unos digamos cuernos por demás de los cuernos que salen de la boca me imagino lo decían más pobéticamente entonces claro en los persas muy poderosa civilización y que se enfrentó mucho accidente y el primer la primera batalla documentada en la que los occidentales se enfrentaron a los persas perdón el elefante fue contra los persas alejandro magno que ganó alejandro magno pero por lo que tengo entendido los elefantes fueron muy muy temibles en esa época muy temibles aunque se dice se se cuestiona un poco la eficacia de usar elefantes en guerra porque los elefantes en primer lugar son un poco miedosos entonces al final se decía que servían para escarmentar al enemigo para asustarlo para intimidar pero en términos prácticos cuando estaba la guerra en sí se podía dañar tanto a todo ejército como al otro entonces claro servían para asustar en una cosa psicológica de hecho era una cosa psicológica que el enemigo se se espantaba al verlo el elefante pero en términos prácticos no eran tan útiles pero igual los persas nada que decir civilización muy poderosa tanto en el juego como en la realidad los portugueses los portugueses no hay nada que decir relacionados con portugal pero claro los portugueses recordemos que estuvieron dominados por muchos años por los entre comillas españoles entre comillas españoles por esa etnia digamos y claro ellos se logran como independizar de los españoles y ellos tienen un auge cuando cada imperio romano de oriente constantinopla los europeos se vieron en este problema de que no tenían cómo comercer con asia y ellos necesitaban esta especie porque las comidas europeas son muy fome como me refiero son muy aburridas no tienen mucha gracia en cambio los asiáticos muchos 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 aliños como le decimos en china no sé si en otros países le dicen así muchas especias entonces portugal al ser el país que estaba más en el occidente en europa y tener una gran costa y ser reconocido por ser un navegante fueron sobre todo al principio quienes lideraron este esta aventura hacia el oriente en búsqueda de las especias y ahí viene el auge de los portugueses entonces los portugueses que nosotros vemos en el juego son esos portugueses no tanto como son son más modernos entre comillas de quizás del año 1400 1300 son más modernos por eso de hecho tienen pólvora y claro eso por eso se llaman portugueses también porque la etnia creo donde vienen se llaman lucitanos si no me equivoco claro lucitania en los tiempos de imperio romanos se llamaban como lucitania ese lugar donde estaba esa parte de la península ibérica lucitania pero si los portugueses son eso o portugal son portugal claramente los sarracenos los sarracenos es un poco difícil porque no están asociados a un país en particular de hecho sarracenos era el término que ocupaban los cruzados los europeos para señalar a la gente que era de religión musulmán así como también se les decía moros en moros en españa entonces los sarracenos no están asociados literal directamente un país pero étnicamente ellos provienen de irak que sería lo que antiguamente más antiguamente era conocido como mesopotamia donde nació la civilización occidental curiosamente curiosamente donde nació la civilización occidental sería uno de los principales enemigos de la civilización occidental en ese tiempo en términos religiosos sobre todo y si bien los sarracenos conquistaron de hecho todo el norte de áfrica tuvieron influencia y por eso mucha ella muy fuerte la cultura en los musulmanes la cultura musulmana la religión musulmana y también llegaron a españa recordemos que los sarracenos los moros invadieron la mitad de españa al sur de españa y de ahí nacen un poco estos relatos del mío sílito es entonces claro esos son los sarracenos son principalmente asociados a los musulmanes pero si podemos definir un origen étnico sería en irak actualmente los malíes los malíes malíes es un país que está en áfrica si no me equivoco es esta la bandera que tuvieron una corta gloria digamos fueron un imperio fueron efectivamente un imperio yo al principio lo dudé en verdad cuando salió el juego así que habían sido tan importantes como para estar en el juego pero por lo que pudo averiguar si fueron tuvieron gran influencia están en el norte de áfrica pero no tienen costa digamos están más abajo de marruecos recordemos marco está cerca de españa dividida por el estrecho de gibraltar y claro los malíes hay un país que se llama más de malí entonces los malíes están asociados a malíes directamente hay mucho que decir aquí tenemos a los teutones los teutones están claramente relacionados a los alemanes de hecho hasta el día de hoy términos entre comillas poéticos más formales son más para para no usar la palabra tanto alemán se le dice teutones a la gente que viene de alemania en español y claro lo que yo le había dicho que era una farsa no los teutones sino como el imperio el sagro imperio romano que formó barba roja y había sido formante por carlos magno carlos martel es el sagro imperio romano porque cada palabra de ese término sagro imperio romano es falsa porque en primer lugar no era sagro en el segundo lugar no era imperio y el tercer lugar no era romano entonces el sagro imperio romano era una farsa y en verdad nunca fue fue poderoso pero nunca logró ser ni la sombra de lo que fue roma en su momento aunque lo intentaron pero si los teutones están relacionados con alemania germánicos totalmente así que claro podría estar relacionados con austria también pero vamos a poner la alemania y el país más grande los etiopes los sentidos pues están relacionados claramente con etiopía que recordemos que luego en la época de la colonización etiopía fue creo que me equivoqué y esta bandera de los etiopes y este tema es muy parecido a los colores al menos uno se confunde a veces y los etiopes están asociados a etiopía claramente asociados a etiopía no hay mucho que decir ellos tuvieron algo de influencia de dominio nada más que influencia italiana pero ya más más entrado más después y ellos tuvieron también estuvieron una parte de egipto en su época de ahora estuvieron situados en una parte de egipto el imperio de los etiopes pero no fue muy duradero en verdad no fue muy duradero han comunicado como si como dije en la parte de cerca de egipto lo que se conoce como el golfo pérsico de hecho así que eso hay mucho más que decir etiopes y etiopías los turcos bueno los turcos claramente no hay ni siquiera que pensarlo mucho están asociados a turquía en qué más se puede decir que los trucos bueno ya sabemos que ellos conquistaron el imperio romano de oriente tomaron posición de ese lugar que actualmente ya está situado un tránsito el imperio romano de oriente ellos descubrir los turcos descubrieron la pol no no descubrieron la bólvora fueron los que lo usaron primero para hacer los cañones ellos si fueron los la pólvora también inventaba antes por los chinos pero ellos los fueron los primeros que usaron los cañones pero no digamos los que inventaron los cañones y eso tenía mucho poder de pólvora francamente y por eso de hecho pudieron conquistar muchas muchas partes de europa y fueron una gran preocupación por europa en un momento a los pereberes los pereberes están asociados a marruecos y yo cuesta la bandera claro si bien lo pereberes pues en realidad los pereberes corresponde a todo lo que sería el norte de áfrica sobre todo la parte más occidental y claro esto podría significar argelia por ejemplo túnez si no me equivoco también podría ser relacionado con los pereberes pero si tenemos que elegir un país es con marruecos y ellos claros están relacionados con los musulmanes etcétera pero son particularmente los de esa zona los pereberes los vikingos los que se puede decir de los vikingos por alguna razón en realidad si lo entiendo por alguna razón todos amamos a los vikingos me incluyo todos todos aman a los vikingos son como lo máximo para mí también son lo máximo pero si nos ponemos a avisar claro son famosos por muchas cosas tienen el valhalla tienen todo rodín sus dioses etcétera pero también son famosos por otras dos cosas bien especiales bueno los barcos tortugas pero son famosos por un lado porque eran famosos por saquear templo y matar monjes religiosos saquear templo y matar religiosos y tomar cerveza entonces claro no culpo a la gente que ama a los vikingos porque es una vida bastante buena en verdad o sea vivir matando religiosos y tomando cerveza todos los días como muy buena vida así que no culpo a la gente y a mí mismo tampoco por amar a los vikingos son son muy admirables en ese sentido muy buena vida de los vikingos tomando cerveza atando religiosos nada que decir así que los vikingos claro realmente los vikingos están relacionados con escandinavia que son varios países pero yo elegí tres suecia y noruega suecia dinamarca y noruega cierto que pueden ser otros más islán etcétera pero yo puse tres los tres más grandes suecia dinamarca y noruega dinamarca es la parte como continental de los escandinavos recordemos está el norte de alemania están los magiares que claramente son los húngaros de hecho a los húngaros se les conoce como magiares o húngaros y claro los magiares eran famosos por el imperio húngaro y eran famosos por su caballería que claro en el juego lo representa por tener civilización de caballería ellos eran famosos porque sus caballos estaban relacionados venían de la estepa asiática entonces eran caballos muy veloces eran caballos como de los mongoles de algún modo y recordemos que los magiares fueron también conocidos en un momento por ser una tribu bárbara que en los tiempos del feudalismo europa estaba siendo azotada por el este por los magiares por el oeste por los sarracenos y por el norte por los escandinavos por los vikingos entonces eso fue una época bien caótica ¿verdad? los aztecas los aztecas son méxicos claramente son méxicos pueden estar relacionados a alguna otra civilización honestamente pero a otro país perdón pero principalmente son méxicos o sea no hay mucho más que decir respecto de eso son principalmente méxicos y de hecho una cosa bien que a mí me parece especial e interesante e impactante es que claro todos sabemos de Tenochtitlán que es la ciudad que estaba sobre el lado de Xcoco, Xoco, no sé cómo se lee y esta ciudad que era bellísima supone que era el dorado los españoles quedaron maravillados cuando llegaron pero yo después averigué porque no estaba al tanto de esto probablemente la gente en méxico lo tiene claro pero yo averigué y dije ¿pero dónde está ese lugar ahora? ¿cómo existirá ese lugar? ¿se puede visitar? y claro Tenochtitlán la antigua capital azteca actualmente es ciudad de méxico entonces para mí me impacta porque digo ¿cómo un lugar que el mismo lugar donde pasaron todas esas cosas donde la ciudad sobre el lago cierto? actualmente es una ciudad moderna que es ciudad de méxico una de las más grandes del mundo con la mayor cantidad de habitantes y que claro no tiene nada de lago en verdad entonces como impactante como las cosas pueden cambiar en el tiempo y esto fue hace 500 años atrás igual es un largo tiempo pero de todas formas a mí me impacta en verdad pensar que ciudad de méxico es Tenochtitlán los italianos los italianos están claramente relacionados con italia vamos a sacarlo de los godos los dos godos están claramente relacionados con italia pero claro están los italianos son posteriores mucho más tarde cuando hablamos de godos italianos otros godos estamos hablando del año 600 hasta el año quizás 800 o 900 quizás a lo más 1000 después de cristo pero cuando hablamos de italianos ya hablamos de épocas más como de los españoles que salen en el juego los portugueses 1300 1400 varios siglos más tarde y que ya aquí serían como italianos como nación porque recordemos que tal estaba fragmentada en muchas ciudades y que se unificaron y formaron italia están los pardos latinos etcétera los coreanos los coreanos claramente corea y los coreanos para claro estuvieron fueron dominados por mucho tiempo siempre tuvieron conflicto con los japoneses y una cosa un dato curioso que esto me lo dijo una amiga que es coreana yo le creo y bueno le mando saludos porque le prometí un saludo para otro vídeo pero ahora lo mando saludos y gracias por el dato para este vídeo los coreanos su lengua tiene la particularidad y la diferencia de lo que yo podía podía pensar no está relacionado con ninguna otra lengua no me acuerdo qué nombre tiene esa lengua y que es raro porque pero tienen mucha relación que está muy cerca de china y tuvieron mucho dominio de los japoneses por mucho tiempo pero aún así su lengua es totalmente aparte y si bien también esto si mal no recuerdo me lo dijo mi amiga es que lo que el alfabeto coreano claro se basó en el japonés si no me equivoco el japonés tomaron ese alfabeto pero lo hicieron a su pinta digamos como el juego de asana y mujer suele hicieron su propio alfabeto entonces claro creo que algunas pero muy pocas muy muy pocos caracteres son muy muy pocos que son parecidos al japonés pero no más que eso y su lengua en sí mismo no tiene nada que ver con japonés ni con el chino entonces bastante especial porque es un país relativamente pequeño comparado chino y japón y que aún así tiene su propia lengua a pesar de haber tenido mucha influencia de los chinos y principalmente también de los japoneses el dominio pero aún así tiene su propia así que los coreanos son coreanos claramente los indios son la india pero es muy poderoso uno de los más poderosos y eso más se puede decir a los indios famosos por los camellos no sólo en el juego en verdad los camellos indios reconocidos y eso hay que pensar que la india es un país muy activo y que hasta el día de hoy persiste casi en sus mismos límites que ha estado en toda su historia entonces básicamente la india es una civilización muy poderosa como civilización y como país bueno actualmente tienen muchos habitantes y todos alejandro magno en su momento tuvo la intención de llegar y conquistar india pero su ejército no lo quiso acompañar y luego de eso murió tristemente por razones desconocidas los españoles los españoles claramente están relacionados con españa pero al igual que los italianos están relacionados con españa después de lo que se conoce o durante y después de lo que se conoce como el periodo de reconquista española cuando los españoles estaban tratando de expulsar a los moros a los sarracenos de su país de su territorio que había sido conquistados siglos antes y un poco el mío si el libro el mío si está basado en esa época y claro los españoles como nos muestran en el juego están relacionados con esa época no más no antes con esa época y después que cuando llegarían a américa y claro pelearían contra los incas y contra los aztecas entre otras civilizaciones las más grandes fueron esos dos básicamente y que fueron bastante afortunados en verdad hay que decirlo o sea no sé si la gente que es de españa sabrá de eso pero tuvieron bastante suerte en eso o sea por el lado de los aztecas los aztecas pensaron que eran dioses y los dejaron entrar es como que es como que estáis jugando hechos vampire si dejáis la puerta abierta o dejáis un espacio y te raidean básicamente los españoles raidearon a los aztecas a los dejaron entrar y raidearon y no tenía muchos estos urbanos parecen y castillos para defenderse después en el caso de los inca algo parecido lo en que estaba en una guerra civil y los españoles se aprovecharon tomaron un bando derrotaron a uno luego les dieron la espalda y listo así de fácil y los simpson claro nos cuentan que los inca eran como medios cobarde ciertos que eran como que dependían de su mamá entonces llegaron los españoles y se murieron de medio cuadrado a lo mejor también fue así quién sabe pero igual aguanten los inca los enlavos después bueno rusia pero los enlavos son la etnia más grande de europa no tenéis de eso son la etnia más grande de europa entonces son muchos países los que están relacionados a los enlavos pero vamos a poner a rusia en representación que como les dije tiene influencia de los por el lado religioso de los bizantinos recordemos que la principal religión del cristianismo ortodoxo que cristianismo ortodoxo está relacionado con justamente nació el cristianismo ortodoxo en el imperio bizantino porque el patriarca que es el líder religioso del imperio romano de oriente era sintió envidia y celos de que el más poderoso fuera el papa que estaba en roma decía porque si nuestro imperio más poderoso porque nosotros tenemos porque yo tengo que tener menos poder que papá entonces crearon su propia religión que el cristianismo ortodoxo y eso se le daría luego a los rusos los rusos actualmente y en cristianismo ortodoxo igual que los griegos etcétera y las construcciones las construcciones que vemos en rusia esas típicas que uno se imagina cuando piensa en rusia provienen de tienen herencia bizantina claramente y son bizantinos la arquitectura es bizantina entonces eso habla un poco de la influencia que tuvo el imperio romano oriente en los rusos que uno se imaginaría que no tiene nada que ver los unos los unos me pasa lo mismo que con los tártaros no les puedo poner a nadie en verdad porque estuvieron en muchas partes en términos raciales provienen de mongolia pero estuvieron en europa se mezclaron con los lados con otros tipos bárbaros entonces fueron nómadas por eso no tienen casas en los juegos y que luego desaparecieron en verdad no está claro qué pasó con los unos como que se desintegraron luego de la muerte de atila no fueron capaces de reunificarse y desaparecieron de algún modo pero los unos no los puedo asociar a un país tuviera que hacer uno en términos étnicos mongolia pero posición geográfica en verdad no hay un lugar no hay un lugar y claro recordemos que trataron de conquistar el imperio romano occidente y yo por alguna razón extraña no lo hicieron no sé que la obra ofreció el papá de atila no quiero pensarlo están los incas claramente están relacionados con perú los incas claro pero sin que estuvieron presentes era un imperio andino que estaba desde un poquito en colombia principal desde ecuador principalmente pero también llegaron hasta colombia un poco lo que hoy es colombia ecuador hasta chile hasta la sexta región de chile pero aún así la esencia de los incas está en perú y de hecho la capital era el cusco que está en perú actualmente y por eso el virreinato estaba en perú de los españoles porque ahí estaba el principal ahí estaban los incas principalmente pero los incas estuvieron tanto en chile o en argentina en bolivia perú y ecuador y un poco en colombia pero aún así perú los incas están asociados a perú especialmente y vaya a saber uno si eran cobardes o no como dicen en los simpson pero tuvieron suerte los españoles y qué decir tuvieron mucho finalmente los mayas que están asociados a guatemala si bien los mayas estuvieron en una parte de méxico ellos principalmente estuvieron en guatemala recordemos que los mayas eran no era no era una civilización más no un imperio no eran un imperio o sea no nunca llegaron a ser un imperio como los aztecas por ejemplo con un poder central unificado no ellos eran como un grupo étnico común de distintas tribus o ciudades que se identificaban como mayas no eran tan guerreros eran más asociados con la ciencia la astronomía específicamente y hicieron un gran avance en este sentido y grandes construcciones estas pirámides gracias que vemos muchas de ellas son de origen maya y a diferencia de lo que muchos dicen ellos si estaban vivos todavía cuando llegaron los españoles ahora ya no tenían mucho poder habían pasado por varios problemas estaban más desunidos que nunca digamos entonces por eso no fueron tan importante en ese sentido pero claro los mayas son un poco más antiguos de las tecas al menos su época dorada porque los tecas estaban en su época dorada cuando llegaron o casi en su época dorada los mayas no ya estaban en la decadencia a punto de desaparecer así que eso mis queridos troopers espero les haya gustado este ranking si tienen alguna recomendación de algún país o algo que me haya equivocado ustedes me dicen en los comentarios todo el bienvenido y bueno si les gustó el vídeo por favor suscríbanse compartan y es muchas gracias en bien